Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo vídeo de Ideas claves, formatos, patrones y herramientas de la segunda unidad del curso Visual Thinking para la Educación. Mi nombre es Garbine Larralde y soy la creadora de este curso. El Visual Thinking como herramienta de análisis y representación visual engloba tres grandes formatos que dependen de la situación en que se recibe la información, el tiempo de elaboración y el tamaño del documento visual resultante. Estos formatos son las notas visuales o sketch notes, los mapas visuales y el graphic recording. Las notas visuales o sketch notes son apuntes rápidos que pueden tomarse en una actividad o reunión, empleando para ello dibujos simples que se realizan en cuadernos o libretas de formato pequeño. Son el equivalente de los cuadernos en los que los artistas anotan de forma gráfica y visual todos los pasos necesarios para la realización de sus obras . Los mapas visuales son organizadores gráficos o matrices algo más elaborados, que nos permiten ordenar cualquier información de forma visual, desde las tablas de doble entrada hasta los mapas conceptuales o las secuencias de tipo storyboard o cómic, pasando por las líneas de tiempo. Todas ellas son estructuras espaciales que pueden servir a una persona o equipo para organizar la información contenida en un texto escrito, oral o audiovisual. Este texto se lee, analiza, sintetiza y se dibuja organizando en un papel de tamaño pequeño o mediano. En el caso del Graphic Recording se trata de una disciplina que se realiza en un papel mural de gran tamaño a lo largo del transcurso de una actividad , por lo que tanto el tiempo de escucha como la escucha activa van a jugar un papel relevante. Para realizar este tipo de registros es necesario tener un entrenamiento previo, aprender a seleccionar las ideas principales, sintetizar los conceptos en palabras clave y tener disponible un diccionario visual propio, además de tener en cuenta el tipo de patrón organizativo que subyace a la intervención. Nuestra mente es un sistema que recoge y elabora modelos de pensamiento que se basan en criterios subjetivos. A pesar de ello, algo fundamental a la hora de realizar cualquier documento que haga visibles los contenidos de un texto complejo es reconocer los patrones que se hallan por debajo del mismo. Para realizar esta tarea resulta muy útil conocer la estructura de algunos organizadores gráficos como son las agrupaciones de conceptos, los cuadros descriptivos, líneas de tiempo, las arañas, diagramas de Venn, etc. La elaboración de mapas visuales a partir de estas estructuras visuales pone en juego habilidades de pensamiento como la organización, el análisis y la creación de la información, planteando un acercamiento más activo a los contenidos. A la hora de empezar a trabajar en cualquiera de los tres formatos de Visual Thinking tenemos dos opciones. Para hacerlo de forma manual utilizaremos herramientas como lápiz, papel y diversos tipos de rotuladores que existen en el mercado, entre los que elegiremos aquellos que mejor se adapten a nuestras necesidades. Así, para realizar sketch notes de pequeño tamaño son más prácticos los rotuladores con punta tipo pincel y para los grandes murales necesitaremos rotuladores de punta gruesa. Para dibujar de forma digital tenemos dos opciones, podemos emplear una tablet y seleccionar una aplicación de dibujo entre las muchas que existen en el mercado o podemos utilizar un ordenador en el que dibujar con un programa de dibujo para lo cual es conveniente utilizar una tableta gráfica y un programa de dibujo. Ahora ya cuentas con las estrategias principales para comenzar a desarrollar el Visual Thinking. Sigue adelante en este curso y comienza a practicar tus habilidades. Espero que sean comunes 좋antes.